Hagan lo que les diga, hagan lo que les diga Que el transforme tu agua en el vino mejor y cambie tu vida Que el transforme tu agua en el vino mejor y cambie tu vida Que el transforme tu agua en el vino mejor y cambie tu vida ¡Suscríbete al canal! El Cristo de la Cruz vive, es un canto pascual, evidentemente, lo ponemos con un poscomunión que nos puede acompañar con la alimentación después de lo que comulgamos, no solamente se comula con la sangre, sino también con su palabra, y comular con su palabra significa hacer comunión con ella, es decir, unimos, unimos en común, ¿sale? Espero que les guste a todos ustedes este canto, el Cristo de la Cruz vive, porque inmediatamente Dios vive, salve, vamos a ir. Voy a compartirles este canto que se llama El Cristo de la Cruz vive, un canto para el aparecimiento pascual, un canto que podemos usar, nos conviene. ¡Suscríbete al canal! 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 Atravesamos tus pies y manos Por esos clavos y nuestros pecados La vida la amas por tus hermanos Los amas tanto no importa el daño En la cruz Pensaron haber acabado con Jesús Con clavos y espinas de dolor Y así acabar con su misión Redentor Que nos diera al mundo salvación Con su cuerpo y sangre de una vez Renovando toda nuestra fe En el Rey Que ahora vive En la cruz se aprende a amar Y también a perdonar En la cruz es una decisión Más allá de lo que te afecta Todo aquello que te afecta Es darlo todo hasta el fin Atravesamos tus pies y manos Por esos clavos y nuestros pecados La vida la amas por tus hermanos Los amas tanto no importa el daño En la cruz Pensaron haber acabado con Jesús Con clavos y espinas de dolor Y así acabar con su misión Redentor Redentor Que nos diera al mundo salvación Con su cuerpo y sangre de una vez Renovando toda nuestra fe Renovando toda nuestra fe En el Rey Que ahora vive Él vive Él vive Él vive Jesús vive Para gloria de Dios Ano hermanos Ano amor No se nos olvide Suscribicias Su rincón precalido En el rincón de Jesús Estuvo contigo el Padre Eric Eseo Santana Hasta la vista Bendiciones Padre Jesús Santo Deciéndose Que ustedes Permanecen para siempre Amén Felices Pascos Hermanos Échenle ganas Ano amor